Tengo un repositorio majo relativo a un término, puedo primero buscar a ver si ya alguien con el que estoy trabajando o yo mismo había encontrado algo que fuese relevante. Miro aquí primero, si no hay nada, pues obviamente tendré que tirar aquí. Pero quizá encontremos información aquí que nos sea relevante dentro de un mes. Entonces primero podríamos buscar aquí. Y luego, una vez que hacemos todo eso y nos parece todo muy bonito, muy interesante, tenemos todas las entradas, hay que hacer algo. En todo el proceso de IC, y siempre lo digo, lo que me ha gustado mucho siempre es que se ha basado todo en qué tipo de decisiones tomamos y para este tipo de decisiones qué información necesitamos. Porque información necesitar, necesitar, necesitaríamos toda la que queramos y más. Solo por curiosidad ya podríamos abarcar internet entero, ¿no? Pero realmente estamos buscando información para algo. Y ese algo es la decisión a tomar. Sea la propuesta de un proyecto, sea la compra de un aparato, sea lo que fuere. ¿Vale? O sea, cambiar los contenidos o modificar contenidos o mejorar contenidos de los módulos que estoy impartiendo, ¿vale? Entonces, a la hora de tomar esa decisión, desarrollaríamos la idea, desarrollaríamos el texto, desarrollaríamos el proyecto, desarrollaríamos el contenido, lo que fuere, y luego siempre nos queda la opción de, vale, ya lo he hecho, lo estoy haciendo para mí, perfecto, pero igual lo estoy haciendo para alguien más, igual lo estoy haciendo para el centro, para que la junta directiva tuve una decisión. Igual lo estoy diciendo para que los profesores de mi departamento tuvamos decisiones en cuanto a los contenidos. Tendré que ponerlo en algún sitio, tendré que hacérselo llegar. Bueno, pues ahí ya funciona lo de siempre. Podemos hacerlo por mail. Bueno, es una opción. El mail se pasa, se pierde y se acabó. Podemos hacerlo y luego en la diapositiva de difusión saldrá, ¿no? Drive, un repositorio de documentos. Podemos tener un repositorio de documentos de informes de vigilancia. ¿Quién mira luego esos documentos? ¿Quién los lee y para qué? Bueno, pero está ahí, es otra opción, ¿vale? Y luego el año pasado pues valorábamos la otra parte, ¿no? Si estamos haciendo vigilancia y creemos que lo que estamos haciendo puede ser relevante para nuestro entorno, ¿por qué no publicarlo? ¿Por qué no publicarlo? Obviamente todo lo que estemos vigilando no va a ser relevante para el entorno. Pero quizá también podamos publicar internamente. Eso también se puede hacer. Pues podemos tener una plataforma como WordPress interno al centro, donde funcione como portal, o si ya tenemos un portal en la intranet, o si no tenemos una intranet en lo que fuera, en ese panel en el que todos tenemos acceso, en el que vamos publicando la información generada, ¿vale? Y ahí por eso se planteaba la parte de los blogs. Pero sobre todo el hecho de que la información llegue a quien tiene que llegarle, sea pública, sea privada y sea como fuere. Vale, este es un poco el repaso genérico de lo que son las fases, digamos, del proceso. Como veis, y os decía al principio, no estamos hablando de una herramienta, estamos hablando de una colección de herramientas que puede ser esta o puede ser otra. O sea, como decía antes, en Mindizaba lo hicieron así, y aquí han puesto, ¡pum! Luego el tinitini y se acabó. Ellos gestionan todo con eso. Otros intentos como el Onza en Armería y hay otro tipo de aplicaciones de pago. De hecho, hoy tenemos reuniones para valorar, a ver qué nos enseñan y a ver si las herramientas que nos enseñen nos aportan algo más que lo que nos pueden aportar estas, que son gratis. Y en principio, pues bueno, el coste de empezar a utilizarlas es cero y estamos en ello, valorándolo también. ¿Vale? Venga. De las fuentes ya hemos hablado. El tema del tratamiento de las fuentes. Bueno, aquí hay una herramienta, no sé si se ve muy bien el logo. Bueno, aquí está puesto Google AdWords, aquí esto es un pequeño enlace y luego Flocker, que es la herramienta que hemos comentado antes. ¿Vale? Google AdWords, al final, es la herramienta de Google para gestionar los anuncios que va publicando en sus aplicaciones, en su buscador, etc. ¿Vale? Ya sabéis que hay gente que se anuncia, os pasa a todos, todos los días, cada vez que entráis a hacer una búsqueda o incluso en el mail, entráis y depende de lo que hayas escrito ese día, te das cuenta de que te empieza a enseñar anuncios relacionados a lo que te ha llegado en un mail. Y dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues se lee y a partir de ahí hay anunciantes que pagan dinero para anunciarse cuando se dan ciertos casos. ¿Vale? Entonces, la plataforma de Google para gestionar un poco todo el tema de sus anuncios es Google AdWords. No nos interesa la plataforma en sí, pero sí que vinculando, digamos, nuestra cuenta de Google, Google AdWords, eso siempre en este caso sería la cuenta de Gmail que tengamos, una cuenta Google personal, si es personal, si la del centro está vinculada a las Google App con la del centro mismo se puede tranquilamente y tiene un apartado de buscador, digamos, de palabras clave. Y eso es lo que nos parece por lo menos interesante, porque nos va a ayudar luego sobre todo a la hora de realizar ese filtrado y a la hora de tratar esas fuentes de una forma más fiable, más concreta. ¿Vale? Es un entorno un poco muy gordo, ¿vale? Como os digo, es la plataforma de anuncios de Google. Os imaginaréis... Os imaginaréis que tiene un montón de herramientas y temas, pero es lo que decía, ¿no? Nos vamos a centrar en el Keyword Planner. Es una cosa por favor. Vale, ahora justo le toca Preguntarme, a ver, necesita más datos Vale, si queréis podéis ir entrando Lo que no nos vamos a parar es un poco A que yo no puedo entrar, tú sí puedes entrar Vale, pero que vaya entrando No hay ningún tipo de problemas Bueno, en todo este maremán de opciones que tiene Lo que nos interesa es en herramientas El planificador de palabras clave Y aquí nos da diferentes opciones Y la que en principio también nos va a interesar Obviamente se puede tratar todas Pero nos interesa la de buscar nuevas ideas Para palabras clave y grupos de anuncios Me importa más bien poco porque yo no soy un anunciante Pero sí la idea es de palabras clave Vale, entonces aquí en esta caja Es donde metemos el concepto Quizá con el que estemos intentando Filtrar información relativa a X campo de vigilancia Había puesto, había probado Con learning methodologies Claro, el idioma marca mucho Eso no lo he comentado todavía Obviamente la información esta resta Está en diferentes idiomas Y si tú haces una búsqueda de metodologías De aprendizaje o de enseñanza Te va a salir una cosa Y si lo haces en inglés te va a salir otra Si lo haces en francés otra Y si lo haces en euskera Obviamente te va a salir otra Entonces todo ya depende Del tipo de contenidos que estemos buscando Y simplemente metiendo esto Luego se puede acotar más Vale, ya habéis visto que había hecho la búsqueda En Google, pero en idioma español Y con learning methodologies No hay nadie que en castellano Pues haya buscado esta información Bueno, esto al final es un motor de Google Que lo que hace es Bueno, pues la gente que ha buscado este concepto Entiendo que es en el buscador Y seguramente también trate la información de los anunciantes El que se está anunciando con estos conceptos También lo está haciendo con estos otros Vale, entonces quizá a nosotros Se nos ha ocurrido buscar Por learning methodologies Vamos a centrarnos ahí Pero si miramos un poco el cuadro De tipo de búsquedas O de resultados Este es por ejemplo El tema de ideas para grupo de anuncios Pero si vamos a la pestaña Ideas para palabras clave Y lo ordenamos por promedio de búsquedas mensuales Vale, nos sale que junto a eso Nos ha salido education Vale, demasiado global No nos interesa No estamos buscando términos de educación E-learning, learning English English styles Teaching Teaching strategies Aquí, por ejemplo Bueno, eso quizá se acerca un poco más A lo que estaba buscando yo Pero ni se me había ocurrido Buscarlo de esa manera Y estamos viendo que hay gente Que relacionado con ese término Que he buscado, digamos Lo está haciendo también Por este otro término Bueno, pues es una Un concepto O un término, digamos Añadir En ese filtrado de información Que me es conveniente hacer ¿Vale? Entonces, una herramienta Para gestionar anuncios Pero que como está abierta Y es gratis Pues bueno, tiene un apartado Que lo vamos a aprovechar Y le vamos a dar otro uso ¿Vale? Igual que me sale Teaching strategies Pues me saldrán Otro tipo de conceptos Obviamente, cuanto más arriba está Pues más búsquedas Ha tenido durante el mes ¿Vale? Pero bueno Lo vamos a hacer ¿Vale? 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 ¿Vale?